Sinapred brinda las condiciones climáticas para hoy viernes 6 de octubre, la zona de convergencia intertropical en el sur de Nicaragua y un centro de bajas presiones atmosféricas ubicada sobre el océano Pacífico. En el Pacífico se esperan temperaturas de 28 a 34 grados Celsius, nublado por la mañana, con lluvias ligeras en varias partes. Por la tarde, lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas y lluvias fuertes, temperaturas de 26 a 33 en la zona norte y central, donde estará parcialmente nublado, lluvias ligeras por la mañana. Por la tarde, lluvias, tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, con lluvias fuertes en varias partes. De igual manera, temperaturas de 31 a 33 grados en la región autónoma de la costa Caribe, parcialmente nublado, con lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a moderadas, parcialmente en la franja costera. Para Noticias 12, Nora González.